Mi enemigo es tenaz. Cuando el dinero les falló, recurrieron a la fuerza. Pero he matado a Johnson y a Pitcairn, acabando con sus complots. George Washington ha congregado a los colonos y su marcha hacia la libertad ahora va en serio. Así no es de extrañar que los templarios deseen su muerte. Quieren moldear esta tierra como algo frío y lleno de orden, sin alma. Y él es un obstáculo. Debo salvarlo, para que su causa prospere y mi pueblo esté a salvo. Pero cuanto más actúo, mayor es el riesgo de que me descubran. Los templarios creen haber perdido sus hombres ante la revolución. A sus ojos, los asesinos están dispersos y son inofensivos. Pero temo que pronto descubran la verdad. Y a mí, de paso. Debo andar con cuidado. ¿Cómo va a la caza, Connor? Hay avances, pero temo que no sea suficiente. Debes golpear donde más se te necesita. Si hubiera sido tras Charles Lee y tu padre, ¿qué habría sido luego de Paul Revere y de los soldados del éxito? ¿Soldados? No había soldados en esos pueblos. Solo hombres y mujeres obligados a defenderse. ¿No luchas para eso? ¿Para proteger a tu pueblo? Tu lucha es la misma que la del colono. Al ayudar a uno, ayudas al otro. Palabras de ánimo de alguien que creía que perdía el tiempo. No te equivoques. Aún lo creo. Pero no puedo evitar estar orgulloso de tu éxito. ¿Y por qué lo compartiría contigo? No lo hagas. Pero entonces, devuélveme la túnica, y las hojas, y los dardos, y todos los años de adiestramiento que te he dado. Devuélvemelo todo, y entonces podrás decir lo que quieras. O tal vez podrías admitir que te equivocabas. Anda ya, niño. Has matado a dos hombres. Uno más vendedor que soldado. Vas a tener que hacer mucho más para impresionarme. Ah, ¿sí, viejo? Quizá tú y yo debamos ir ahí fuera. Con gusto te demostraré lo fácilmente que... Conor, este es Benjamin Talmadge. Su padre era de los nuestros, no hay que ocultar nada. Creo que quiere decirnos algo. Aquiles dice que has descubierto una trama para asesinar al comandante en jefe. Sí, pero mi investigación está en un callejón sin salida. Ya no, amigo mío. Thomas Hickey es a quien buscas, y te ayudaré a atraparlo. ¿Cómo? Te lo explicaré de camino. Tú y yo nos vamos a Nueva York. No, 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 no. ¿Y tú qué tienes que ganar en esto? Lo mismo que tú. Paz, estabilidad. Una tierra en la que podamos vivir todos, libres e iguales. ¿Y por qué no te unes a la hermandad? Mi padre era un asesino. Y muy bueno en su trabajo, por lo que sé. Pero... Yo espero tener hijos algún día. Es duro vivir en dos mundos al mismo tiempo. Por eso, elegí vivir en uno. Eso lo entiendo. Sigo ayudando como puedo. Por eso estamos aquí. No! Super. Es duro vivir en el mundo. Claro! ¿Qué puedes decirme de Thomas Hickey? Lleva una red de falsificación en la ciudad. Si encuentras donde lleva sus operaciones, haremos que lo arresten. No podrá hacer daño al comandante desde prisión. ¿Sabes dónde se encuentra? No exactamente, pero sé dónde podemos empezar a buscar. Hay rumores de que circulan por aquí billetes falsos. Sin duda vienen de Thomas. ¿Qué pretendes? Esto no es dinero, es papel coloreado. No volverás a engañarme más, guardias. ¡Gracias a Dougalco y escuchar. Gracias. 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 ¡Guardias nos buscan! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? El tendero me delató. Hizo venir a los guardias, pero les di espinazo. Al jefe no le va a gustar. Le gustaría menos si me hubieran cogido. Además, ya tenemos casi todo lo que necesitábamos. Ve a decírselo. Yo avisaré a los demás. ¡Gracias! 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 He oído lo que pasó en el mercado. El jefe quiere que volvamos al taller. Dice que atacaremos esta noche. ¿Le preocupa lo que pasó con los guardias? Si no fue nada, en serio. No he tenido ningún problema desde que escapé. Por supuesto, trato de guardar las distancias. No puedo creer que vayamos a hacer esto. Seremos héroes. Los que apagaron el fuego de la revolución. Nos tratarán como reyes, ya verás. Revolución. Un puñado de albrotadores armando Greco. ¿Vente de bien? ¿En serio? Por supuesto. ¿Tú, Joe y Jiki? Somos infelices tratando de sobrevivir en un... ¿Qué quieres de mí? No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién eres? ¿Tomas Jiki? Tal vez. ¿A qué has venido? Creía que no quedabais ninguno. Supongo que será mejor que lo arregle. ¡A por él! Allí está otro. ¡Cogedlo! Aléjate de ahí. ¡Ese dinero es mío! ¡Toma! ¡Toca esos billetes y te mataré! ¡No toques! ¡Yo lo vi antes! ¡Quieto! ¡Ya no harás daño a nadie. Necio, te metes en asuntos que desconoces. Washington es lo único que mantiene unido al ejército continental. Si le matáis, no habrá esperanzas de libertad. Falso, chico. Al morir no tendrán más remedio que ascender a Lee y... ¡Estáis los dos arrestados! Solo era una pelea de nada, oficial. No es malo que dos hombres resuelvan sus diferencias a puñetazos. No podríamos... ¡Cállate! ¿De qué se nos acusa? De falsificación. Yo no tengo nada que ver. ¡Claro que no! Hay cosas más importantes que esa en juego. ¡Este hombre planea!